El momento ha llegado, esto es RoboJam, con equipos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Honduras, México y Perú, podrás ver cinco categorías diferentes, Bristol Race, Bumper Bot, Coloring, Disc Drill, y RoboSketch, bienvenidos a esta nueva experiencia en torneos virtuales de robótica, RoboJam. Bienvenidos de nuevo chicos, un gran saludo a todos los que nos están viendo, a todos los participantes, bueno, que ustedes ya participaron, ya concursaron con el Disc Drill, con RoboSketch, ya tienen sus resultados individuales, pero no saben cómo quedaron con el resto, entonces queremos primero que todo agradecer por haber confiado en este formato, por haber participado de forma masiva, tuvimos 48 equipos entre los dos retos, RoboSketch y Disc Drill, y bueno, ya vamos a mostrar un poquito de los resultados, que es lo que todos están esperando el día de hoy, aquí en este video, Premiere, hoy es domingo, 8 de la mañana estamos empezando, en Premiere este video, para que lo puedan ver, ya, entonces, lo primero que vamos a ver es los resultados hasta, o sea, de los que no cumplieron los tiempos o no cumplieron el reto, ya a todos se les envió, pero igual es para que vean en relación de otros como estaban, entonces, vamos a ver esos resultados, en el RoboSketch tenemos al equipo Zeus, desafortunadamente hubo varios equipos que no enviaron su video, por lo tanto, no se les cuenta, Zeus, Starbox Electra, Maker School 3, y dentro de los que enviaron, que fueron retos no válidos, muchos ya de por sí también, fuera del tiempo, igual los recibimos, pero fueron el equipo LionBots de Valledupar, Tecnobots de Valledupar, Nastratec Vender de Ambato, Ecuador, fueron equipos que tuvieron algún tipo de problema, no cumplieron el reto a cabalidad, y por lo tanto, se cuenta no valió. Entre los equipos que se les contó el reto, pero enviaron fuera del tiempo, inclusive, pues ahí creo que se ha ordenado un poquito, fue MapleBot Robotics con Malak, sí, lo enviaron extra tiempo, recuerden que tenían 90 minutos y se demoraron más de dos horas, lo mismo va con Starbox Neptuno, Catrachobot EV3, Catrachobot EV1 y Catrachobot EV2, lo enviaron pero no cumplieron sus tiempos, ¿ya? Ahora lo que vamos a ver es cuáles son los seis equipos de este reto que sí cumplieron los tiempos, y solo subieron seis que cumplieron el tiempo entre los 90 minutos, entonces esos son los seis que vamos a presentar de RoboSketch. ¿Estamos listos? Entonces, bueno, vamos a mostrar aquí un poquito de pantalla, y espero aquí todo se vea excelente. Bueno, aquí tenemos, aquí hubo una penalización de tiempo con este equipo, porque mostró cámara, recuerden que no se podían mostrar los chicos en la cámara, solo hablando, por lo tanto, tuvo una penalización. Aquí vamos a mostrarlo, ahorita mostramos los tiempos finales. Ok, aquí va. Hola, hoy yo voy a hacer lo del reto, y primero fui al centro, después bajé y fui a un lado para hacer la raya, después hice el semicírculo, después volteé y comencé a hacer el primer ojo. Después de hacer el primer ojo, me fui doscientos hacia la derecha y comencé a hacer el segundo. Después, después fui en reverso y comencé a hacer los triángulos, y aquí lo llené, después me voy abajo y comencé a hacer la R, y después la terminé y hice la L, y ahí terminé. Excelente, ese es el equipo Bolívar Coding, con el robot Rex Paint, bueno, aclaramos que no es una L, ¿no? Es una L invertida, o sea, una J, R, J, de Robo Jam. Esa era la idea, que fuera una R, J. Bueno, ese fue el equipo número 6. El equipo número 5, tenemos, ya enseguida lo vamos a poner, son equipos de Ecuador. La taxi del país de Ecuador, representando a la escuela de robótica Nostra Tech, y el nombre de mi robot es Tesla. A continuación, les presento mi crónica Nostra. Primero, me voy a posicionar para crear la letra L. Después de eso, me dirijo a hacer la letra L, y después empiezo con una línea, después para hacer un semicírculo, y después hacer otra línea, y después línea de un chichaco, para hacer el fantasma, y por último hacer los dos. Después me dirijo a hacer los ojos, y el fantasma. Perfecto, ese era el equipo Tesla, de Nostra Tech, y vamos a ver el siguiente equipo. O sea, el equipo que quedó en quinto lugar. No estoy mal, también es de Ecuador. Buenas tardes, mi nombre es Paola Jiménez, vengo de la escuela Nostra Tech. Hoy he tenido el placer de presentar a mi robot, para que puedan ver cómo he logrado programar, he avanzado en el estudio de la programación. A estar muy bien, espero les guste mi dibujo. Estoy aquí representante de Ecuador. Este es el equipo Starboy de Nostra Tech. ¿Qué bloques nomás usaste, Paola? Cuéntanos un poco. Yo usé los bloques con girar hacia adelante, girar hacia izquierda, girar hacia derecha, para que no demore menos, le puse los bloques de velocidad, le puse los bloques de la pluma de rodada hacia abajo. No utilicé variables, porque a veces se han confundido, entonces me salió más fácil hacer así. Espero les haya gustado. Esta fue mi presentación. Bueno, queremos aquí, para que vamos mirando, ahorita que vamos a ver los resultados. Este equipo tuvo una penalización. Como pueden observar, sí hizo el reto, el fantasma y la RJ. Lo que tenían que hacer era un fantasma, para aquellos que nos están viendo, mil disculpas, no había explicado. Era un fantasma verde, con un semicírculo en la cabeza. La cabeza, abajo tenía que ser en picos, como triángulos, y con dos ojos redondos. Y abajo eran las retas RJ, pero las letras tenían que ser del tamaño de dos cuadros. O sea, 400 milímetros, según lo que mide el simulador. Y de ancho de 200 milímetros, o sea, de un cuadro. La RJ la hizo, pero no cumplió las medidas. Por lo tanto, se penalizó por cada letra no cumplida, son dos minutos de más. Esto lo ubica, por las penalizaciones, en el cuarto lugar. Porque vamos a ver que fue muy, muy reñido, puede haber sido muy reñido ese tercer lugar. ¿Listo? Perfecto. En este momento, entonces voy a cerrar acá. Vamos a ver el tercer lugar. Un momento. Tercer lugar. ¡Ay! Aquí ya estoy haciendo spoiler, como dicen los chicos. Maker School 5. Hola, soy Elvio André Martín Olivero, del equipo Maker School 5. Y ya yo realicé el proyecto. Primero iniciamos con la L, hicimos 400. Y así, esa parte de ahí la repetí tres veces. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, es como un cir, un cuadrado. Después hacemos la L, que es simple. Y continuamos con la estructura del fantasma, el semicírculo. Después de que lo terminamos, conducimos adelante nuevamente y hacemos las puntitas, que son como triángulos. Ya cuando terminamos la puntita, habríamos terminado lo de afuera del fantasma. No faltaría simplemente los ojos. Recordemos que una de las reglas era que el video no podía durar más de tres minutos. Eso va a ser muy importante porque eso determinó nuestros primeros lugares. Ahora continuamos con el otro. El fantasma tenía que tener mínimo tres cuadros de distancia, o sea, 600 milímetros. Bueno, ya llevamos más de la mitad. Ya casi terminamos. Y ahora lo que decimos un poquito para que podamos ver cómo está. Bueno, este es el que yo he hecho y espero que les haya gustado. Perfecto. Ese es Maker School 5, que quedó en tercer lugar. Como pueden observar, ese es con su profe Ángel Hernández. Muy buen trabajo para los chicos. Un tercer lugar muy bien logrado en este reto. Robo Sketch. Como pueden observar, vean que solo seis equipos lograron, de 17, lograron estar dentro del tiempo, los 90 minutos. Ahorita vamos a ver los tiempos y vamos a ver que eso es lo que se pretendía, que fuera un dibujo trabajado. Que se tomaran todo el tiempo que fuera necesario. Le doy un gran abrazo y un gran aplauso a todos los equipos, porque la gran mayoría, exceptuando tres equipos, lo enviaron. Así fuera tarde. Incluso dos horas. Tres, uno que envió en uno de los retos, cuatro horas después. Ya, pero lo hizo. Quería hacerlo y lo envió. Entonces, un gran aplauso para eso. Segundo lugar. Segundo lugar. Robo Sketch. Sigma Bot. De Montessori Sigma. Listo. Entonces. El código funciona. Ayer hice unas variables, pero no funcionaron para esto. Entonces. Primero, es hacer el fantasma. El que primero hago los triángulos de abajo. Y después, subo, hago el semicírculo, me devuelvo. Como pueden observar, todos los equipos. Y no, una vuelta de 180 grados, porque eso se demora mucho. Es mejor ir para atrás. Entonces, después volteo y empiezo a hacer los ojos. Como pueden observar, todos tienen su forma de hacer sus dibujos, ¿no? A pesar de que todos tenían un reto. Todos tratan de hacer el dibujo de forma diferente. Lo cual es muy interesante, ¿no? Después de hacer los ojos, bajo y voy al centro. Y después, con una función que hice ayer, me devuelvo al lugar inicial. Y después, cuando llego al lugar inicial, hago la R, con una función de cuadra, o para hacer la parte de arriba, y después la L. Recordemos que no es una L, es una L invertida, es una J. Chicos, Robo Jam, era una J. La L es para el otro lado. Perfecto, muy bien. Montessori Sigma, segundo lugar. Un gran aplauso para Montessori. Para Maker School, tercer lugar. Montessori Sigma, segundo. Y nuestro ganador. Nuestro primer lugar. Se lo lleva... Sí, Cuavo, de Gilmertegg. ...que es hacer un fantasma, donde como cabeza va a tener un semicírculo, dos ojos, que van a ser círculos, y su boca, que van a ser unos cuantos triángulos. Después, a su abajo de su boca, debe ir la R y la L de color azul. Y todo el fantasma debe estar de color verde. Como pueden ver esta programación que yo hice, es para acercarse hacia el medio, y luego para pintar la R y la L. Podemos ver que todos estudian acercamientos diferentes. Este chico utilizó bloque por bloque, y fue haciendo todo, y aún así fue el primero que lo hizo. Este es un chico que ya tiene, se va a ver, varias competencias virtuales de robótica. Y tiene nueve años. Se llama Neymar, vive en Sikwani, en la sierra peruana, en Cusco. Y va a hacer su boca, que van a ser unos triángulos pequeños. Y después va a subir de nuevo hacia arriba, y va a hacer sus dos ojos circulares, que también van a ser de color verde. Aquí podemos ver, y es muy importante que veamos, que el robot, haciendo los círculos, demoró mucho. Y por lo tanto, su video demoró más de tres minutos. Se explicó esto, para poder explicar una determinación que se tomó con este equipo. Vamos a adelantarlo un poco, para que veamos cómo hace los ojos. Él hace el ojo completo. Ahí ya van casi tres minutos. Ahí se cumplía el tiempo máximo del video. Sin embargo, él hace todo el video. Aquí lo abrimiento un poco, para que lo veamos. Súper bien Neymar hace el robot. Y enseguida, miramos según reglas que se determina, para que queden muy claros los tiempos y los puntajes. Aún así, llegó en primer lugar, porque lo hizo muy bien, lo hizo muy rápido. Y eso le ayudó bastante a Neymar, del equipo Gilmertec de Sikwani. Listo. Entonces, vamos a cerrar acá. Creo que en este momento ya voy aquí a quitar esta captura de pantalla. Y vamos a poner los resultados de estos equipos que acabamos de presentar. De los seis equipos que presentamos, para que veamos algo. Y es lo siguiente. Bolívar Coding tuvo un tiempo de 75.14, o sea, 75 minutos y 14 segundos. Tesla de Nastratec, 73.42. Ahí se tomó una penalización de un minuto. Starboy de Nastratec, es muy importante mencionar esto. Había tenido un tiempo inicial de 65.48. Pueden observar que es menor al de Maker School. ¿Qué pasa? Al no cumplir con las medidas de las letras, tiene por cada letra que no cumple una penalización de un minuto. Eso está especificado en las reglas. Como era una especificación técnica, si no la cumplías, es una penalización de un minuto. Eso está en las reglas, chicos. Muy importante, por eso, saber las reglas y cumplir siempre las instrucciones de los retos. Y, por eso, queda con un tiempo final de 67.48. El tercer lugar se lo lleva entonces Maker School con 66.03, pero no tiene penalizaciones. Por lo tanto, pasa a tercer lugar Maker School 5. Montessori Sigma tiene un tiempo de 64.33 sin penalizaciones. Y, Gilmertec, el Cicuabot, tiene un tiempo inicial de 56.57, casi 8 minutos por debajo de Montessori. ¿Qué pasa? Según reglas, dice que si el tiempo debe durar máximo 3 minutos, en caso de no depasarse ese tiempo, hay una penalización. ¿Qué establece el reglamento? El reglamento dice, las penalizaciones de las especificaciones técnicas es de un minuto. Las otras penalizaciones, de cualquiera de las reglas que requieran penalización, son de 5 minutos. Por lo tanto, 56.57 pasa a ser 61.57 con los 5 minutos de penalización. Aún así, está casi 3 minutos por debajo de Montessori. Por eso, se le da el primer lugar. Sigue siendo el tiempo más rápido. Entonces, CMR Gilmertec de Cicuani, Perú, se llega al primer lugar del RoboSketch. Montessori Sigma de Medellín, Colombia, se lleva el segundo lugar. Y Maker School 5, Maker School está localizado en Toulouse, en Sucre. Y se lleva el tercer lugar. Eso fue RoboSketch. Ya en este momento, vamos a pasar a lo que es Disdrill. Entonces, vamos a ocultar aquí para poder seguir con Disdrill. Bueno chicos, y ahora estamos ya con los retos de Disdrill. Entonces, vamos a mirar los resultados de aquellos que no quedaron, dentro de los primeros que no cumplieron los tiempos o que no enviaron. Entonces, ahí tenemos que en Maker School 2, Afrodita, no enviaron el reto. Tuvimos varios retos no válidos por diferentes motivos, o porque dejaron algún disco por fuera, o porque el robot no quedó. Ya cada equipo se le mandó esa información. Ya tuvieron oportunidad de mirarla. A los mentores, a los que teníamos registrados en los correos electrónicos, ya se les envió la información y se avisó por nuestro chat de la competencia. Entonces, tenemos retos no válidos. Tuvieron WinBots con Mercurio 3, Robo Girls de España con Pupi. Bolívar Cody, Charizas, Robo Julio, Electric Cat, Mr. Cody y N. Perrot, no tuvieron retos válidos en Disdrill por diferentes razones. Eso ya se les envió a ellos. Acá, dentro de los que cumplieron, pero enviaron extra tiempo, está, o que quedaron con un tiempo final extra tiempo, porque algunos lo enviaron antes, pero con penalizaciones quedan extra tiempo. Está Catrachobot, con más de tres horas, los tres de Catrachobot. Fueron enviados casi al mismo tiempo. Montessori Omega, Intel Kids de México, que hizo un muy buen trabajo, pero lo enviaron extra tiempo. Montessori, y ya muy tarde, más de dos horas después, y también tuvo unos inconvenientes. A ellas ya se les mandó la retroalimentación. Igual, muchas gracias a nuestros amigos mexicanos por participar. Montessori Alpha, dos horas, ANR, con Anrito, una hora y cincuenta y cinco. Kingbox, Montessori Gamma, Starbots, Starcheck, que lo hizo muy bien, pero se pasó de los noventa minutos. Está también Montessori Lambda, con un tiempo similar. Está con un segundo diferente, Starcheck, pues muy parecido. Bueno, ah no, lo que pasa es que Starcheck con penalización quedó parecido, pero lo había enviado antes. Bueno, Birbots, de Valle de Upar, Montessori Delta, y Novati, lo enviaron, pero tuvieron penalizaciones que dan extra tiempo. ¿Ya? Bueno, esos fueron los que lo enviaron y quedaron por fuera de los primeros. Dentro de los que lo enviaron, dentro del tiempo quedaron once equipos. Entonces, ¿qué se hace con esos once equipos? Esos once equipos, se determina que esos once equipos van a estar, se les va a mostrar, se va a mostrar esos once equipos aquí. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Ok, entonces, vamos a mirar esos once equipos en este momento. Bueno, la captura de pantalla y vamos acá. Entonces, empezamos con el equipo número diez. Alejandro Rolgan y esta es la educación que hicimos mi equipo y yo para la competencia de transporte de visto. Bueno, lo primero que hace el robot es utilizar el disco verde hacia el robot de 45 minutos para ahorrar tiempo y va al cuadrado verde para dejar el disco verde en el disco. Luego de eso, el robot recoge el otro disco verde y repite el mismo proceso. Luego el robot se vuelve, va por el disco rojo y lo deja en el sitio que debe estar. Hace lo mismo con el otro disco robot. Luego de eso, el robot va por los discos azules y da una vuelta de 45 grados para ahorrar tiempo, se vuelve y lo deja en el cuadrado que le corresponde. Lo mismo hace con el otro disco azul. Luego el robot avanza para recoger el otro disco azul, lo recoge y se devuelve para dejarlo en su sitio. Luego el robot vuelve a avanzar, gira, recoger el disco azul, da una vuelta de 45 grados, se devuelve y lo deja en su sitio. Luego el robot hace esa maniobra para ir a cruzar los discos verdes. Luego el robot avanza, gira, recoger el disco azul. Esta técnica fue bastante funcional para este equipo. Es el equipo Nova Octopus de la Academia Robótica Nova. Y tiene entonces un tiempo que ahorita lo vamos a dar. ¿Listo? Vamos en este momento, entonces vamos a ver los otros retos. Empezamos con Oshiyoshi número 9, de Oshiyoshi de RoboKids de España. Queda en el noveno lugar. Soy Iván, soy del equipo RoboKids y hemos hecho este proyecto. Son entonces 10 equipos que vamos a mostrar. Primero va a la verde, a la más lejana de los de cerca, para que la segunda sea más fácil. Ahora coge la segunda y hace lo mismo. Y hemos conseguido que se quede justo encima de la otra. Ahora va la que está más lejos, pero de las lejos va la más cercana. Y luego hace el mismo recorrido hasta aquí, y luego se gira ahí y encima de la otra verde. Y ahora va a la última verde que queda. Y hace el mismo recorrido que el otro. Va aquí y luego lo deja. Después de las verdes hemos decidido ir a las azules. Y como otra de las de cerca va la de lejos, la deja. Luego va la más cercana, ahora sí. La deja justo encima otra vez. Y ahora va a estas dos de aquí, las que quedan. Y las de esta encima de la. Este equipo lo ha hecho muy bien. Primera es que participa en una competencia virtual. Y hace lo mismo. Y son de nuestro amigo Eduardo Sanrufo. Esta ha sido un poco más difícil. Porque el castillo ha salvado un poco, pero lo hemos conseguido superar. Y Eduardo Sanrufo se ha animado con sus chicos a participar. Lleva las rojas. Empezamos por la más cercana, ahora sí. Y cogemos otra de la más cercana. Ahora vamos a las de lejos. Y la última. Súper bien esto, chicos. Nos ha gustado mucho participar. Y adiós. Y este fue el equipo Osh, el robot Oshiyoshi de Robo Kids. Buenos días. Vamos a un momento. Entonces, bueno, me salté el equipo número 11. Lo voy a poner. Qué pena. Empecé por el 10. Me salté el número 11, que es Maker School 4. Maker School es de nuestros amigos de Tolú, pero ellos tienen chicos que patrocinan en varias partes de Colombia. Yo pertenezco al equipo de Maker School 4. Y este es la programación. Aquí el robot va hacia delante y dobla hasta donde están los discos para tomar cada uno, llevarlo al cuadro de su respectivo color. Lo hice con funciones y con variables, porque me parecía mucho más fácil. Entonces, definí cada uno y enumeré cada disco con un número en mi mente, y ese era el número de la variable, para que lo fuera a buscar. Entonces, ya que está realizando, buscando los discos azules y llevándolos a su sitio. Así los hace también con los verdes y los rojos ya no le dicen ni función ni variable, porque como no se repetía casi nada, entonces lo deja así sin variable. Podemos ver cómo todos los chicos tienen estrategias diferentes para resolver el mismo reto, que era llevar los discos azules al cuadro azul, los discos verdes al cuadro verde, y los rojos en una línea separados de una distancia de 200 milímetros, que es un cuadro más o menos. Como buen país latinoamericano, tenemos el ruido de la calle cuando estamos tratando de hacer algo. Va muy bien, vamos bien. Ya vimos entonces, este es el 11, que no me había faltado. Vamos por el, este es, ya vimos el 10 y el 9. Nos faltan 8, que vamos a ver enseguida los 8 primeros. Aquí él opta por mirar, desafortunadamente se ve un poco pausado, pero él opta por mostrar la vista 3D. Vamos a ver que se pausa bastante. Va a adelantar un 3D, no más, así para que fluya un poquito, ya. Lo hacen muy bien estos chicos de Micro School, del profe Ángel Hernández, una gran labor de Micro School, es una de las personas que hizo posible robo ya, y que se unió dando un premio que estamos obsequiando entre los participantes y el público. Recordemos, ellos hacen parte también de la Fundación Despertar y de Red Colbre, que es la red colombiana robótica educativa, los cuales, afortunadamente y con muchas gracias, se les agradece enormemente todo el apoyo que han brindado al Robo Jam Alpha de 2020. Bueno, ya estamos terminando, Micro School 5, Micro School 4, disculpen. Aquí ya va a poner a colocar los discos rojos en el centro. Vamos a terminar, lo hacen muy, muy bien. Podemos observar que hay veces, ahí esos son los premios que hay que sortear, ¿no? El hecho de la conexión, el hecho de la grabada del video. Para muchos ya se dieron cuenta lo que puede ser el grabar de pronto en la nube, versus grabar video y enviarlo. Muchas gracias, esto fue Micro School 4, el onceavo lugar. Entonces, ya vimos el noveno, ya vimos, vamos al número ocho. Que el número nueve fue Oshiyoshi de Robo Kids España y ahora Intocable, Robo Teams España también. Venimos el equipo Robo Teams. Venimos de Calahorra, La Rioja, España. Como podéis ver, hemos empezado por las fichas azules. El otro día, creamos unos bloques para poder hacer antes la programación. Son los que tenemos aquí arriba. Que los colocamos para coger algunas fichas. Ahora, cuando termine de coger la ficha azul, va ahí y va a coger la ficha verde. Está obteniendo las fichas para ponerlas de forma adecuada y va por las verdes. Aquí también hemos utilizado bloques que hemos creado nosotros. Podemos ver cómo todos los equipos tienen sus propias estrategias. Algunos tienen estrategias un poquito de variables, otros de funciones, otros simplemente hacen bloques por bloques. Lo cual es muy válido, no hay una sola forma de resolverlo. Y eso es lo que se quería ver con estos chicos y con estos retos. De pronto muchos habían hecho el ejercicio de llevar los azules y los verdes, pues no habían hecho el ejercicio de ponerlas rojas en línea. Y eso fue lo que de pronto tomó muchos equipos por sorpresa y pudo haber marcado la diferencia. Cuando termine con la ficha verde, va a empezar ya con las últimas fichas, las rojas, y las irá colocando en el centro del tablero. Recordemos que una de las opciones para grabar era grabar con su celular o pantalla. Y ahora utilizamos los bloques. Me parece increíble que tantos equipos y tantas formas diferentes de hacer. Si bien está un poquito corrido a la derecha, se considera valio. Creo que ahí vamos a ver el tema de las penalizaciones y demás. Espero que os haya gustado. Y bueno, adiós. Muchas gracias. Ese fue el equipo, el equipo Robot Teams. Sí, con el robot. Ese era el robot intocable. Ahora vamos al número 7, que es, este es el equipo Bolivar Coding con Speedbot. Séptimo lugar. Ahorita me está funcionando el audio, no sé qué pasaría. Bueno, mirad, aquí podemos ver cómo lo pone. Él hace primero los rojos y luego hace por último. Sin embargo, si muestra el código. Y muestra cómo va poniendo las fichas. Ahorita vamos a mirar, a revisar esa parte del audio. A ver, no sé si nuestros jueces consideraron ahí la penalización. Recordemos, este fue uno de nuestros jueces. Un gran saludo a Eduardo Cruces. Muchas gracias por la colaboración en juzgar estos retos. Este reto particularmente. Ahí termina y va a terminar en el cuadro rojo. Muy bien, cumple. Vamos al sexto lugar con... Este es el equipo Disc Master 2.0 de Bolivar Coding de Cali, Colombia. Aquí, Disc Master 2.0. Pues, yo aquí empecé con los rojos, con la línea de rojos. Pero, solo puse dos para que cuando, por ejemplo, si paso con otros, como con este azul, no se movieran. Y de pronto cambiar el orden. Entonces, yo hice todo en orden y hice, en este momento estoy haciendo todos los azules. Entonces, ahí van dos. Ahí los hice todos en orden. Recuerda que en la regla, el reto decía que llevarlos al cuadro azul. No decía que tenía que estar uno encima del otro. ¿En qué orden? Y ahí el último azul. Vale. Listo. Y ahí le quedan faltando seis discos. Y ahora van los verdes. Súper bien, súper bien. El segundo verde. Wow, estos chicos de Cali, la verdad. Y yo conozco... Entonces, los hice como en la misma ruta, así y así. Y hicieron un gran trabajo estos chicos. Ahora, los verdes que van al lado de la torre. Este es el Dismaster 2.0. Y el último verde. Y entonces, ahora fui a recogerlos de arriba para ponerlos en la línea. Súper bien. Mira que todos tienen una estrategia diferente. Este lo hizo parte ahora, parte después. Igual se considera... No es la más exacta de todas probablemente, pero funciona. Pero vale. Y entonces, eso es todo. Este equipo, si no estoy mal, tiene una penalización también. Entonces, ahorita vamos a ver. Ese tema de las penalizaciones va... Entonces, el equipo número 5 será... Perdón. Número 5 lo tenemos aquí en nuestra otra plataforma. Entonces, un momento, por favor. Vamos a ir al número 5, que es este. Desde Ecuador, si no estoy mal. Buenos días. Mi nombre es Jair Pellana, de la Escuela de Robótica Nostratech. Les vengo a presentar a mi robot, que está participando en la categoría de Disk 3. Como ven, yo utilicé variables y utilicé varios operadores. Utilicé ángulos y coordenadas para que mi robot pueda ser lo más productivo posible. Como pueden ver, utiliza diagonales para ahorrar tiempo. Muy bien. Hace una estrategia muy diferente, ¿no? Es una estrategia de hacer ángulos de 45 grados. Él sabe cuándo voltear. Va bastante rápido. Lo hace, lo va a terminar en, creo que un minuto y medio o algo así. Wow. Bastante preciso el robot. El hecho de hacer las diagonales ahorra mucho tiempo. Dicho y hecho, creo que menos de un minuto y medio. Wow. Excelente este equipo. Muy bien, Ecuador. Ambato, Ecuador. Bueno. Vamos entonces al cuarto lugar. Recordemos que, bueno, ahorita es un tema de revisar. No sé los videos que vimos ahora que de pronto no cumplían con algo. Si tuvieron penalizaciones, ahorita tenía que revisar o revisar las notas que se le enviaron a los equipos. Porque a veces los jueces consideran si es un problema técnico o si es algo deliberado. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya cada equipo tiene eso. Y en este momento, entonces, vamos aquí a terminar los últimos cuatro. Galactic Girls de Starbucks, Colombia. Esta es contratación extranjera, como dirían por ahí. Estudiante mexicana que vive en Colombia. Y lo hizo excelente. Vamos a ver. Ana María, de Galactic Girls de Starbucks. Hola amigos, bienvenidos a RoboJam. Yo soy Ana María Castro y Amizar. Mi robot se llama Galactic Girls de Starbucks. Y vamos a empezar. Bien, primero mi robot va a ir por los discos azules y los va a dejar en el cuadradito azul. Lo programé para que hiciera todo el trabajo hacia adelante y se volviera tal como vino. Vamos a ver de nuevo. Adelante, derecha, coge y reversa. Ahorita, después de que deje este, va a ir detrás de los otros dos. Los que están ahí al lado derecho. Ahí lo vamos a ver. Adelante y reversa, tal como lo hace. Y después va y lo deja en el cuadrado azul. Lo vamos a ver de nuevo. Adelante, derecha, gira, adelante, coge, bueno y atrás. Lo hace todo de reversa. Lo dejan en este rojo y luego va y lo dejan en este azul, el cuadradito azul. Ahora va a ir por los puntos verdes. Los de arriba. Lo coge, va, luego lo hace de reversa. Luego lo deja ahí y se devuelve por el otro que le hizo falta. Una muy buena estrategia porque ya, si podemos ver en la programación, programó que todo fuera desde el cuadrado rojo y reversa de nuevo. Y hace los bloques desde ahí. Ahora después de que deje este, va a ir por los otros dos que le hicieron falta abajo. Y después vamos a seguir con los puntos rojos. Vamos a ver cómo lo hace. Adelante, gira, adelante, coge y todo reversa. Muy bien. Y ahí lo deja. Y va a ir por el último punto verde que le hace falta para dejar un cuadrado verde. Y ahí va. Lo hace todo el procedimiento y vuelve y lo deja. Ahora los puntos rojos los vamos a dejar en línea. Desde el castillo hasta pues como la salida de donde están los puntos. Entonces, esta cosa se va a regresar ahí y luego lo va a dejar ahí. Y luego se va a regresar donde empezó. Yo lo hice así por cuestiones de que ya lo había programado, ya lo había dejado a mis bloques. Entonces, lo hace adelante, lo deja y reversa. Va, lo coge, luego de reversa y lo deja en su lugar. Se deja, o sea, en la entrada al este y luego se vuelve a donde inicia. Y ahora vamos a ver cómo coge el último punto verde. Y luego de reversa y lo deja y se vuelve a su posición inicial. Bueno, gracias por ver y buena suerte. Wow, este fue muy buena. Ella hizo una estrategia que todo volvía al cuadro rojo, como pudimos observar durante toda su reto. Ahora viene lo interesante, chicos. El momento que esperamos, el momento que esperamos. Los tres primeros, el podio, el podio. Tercer lugar. Este es el tercer lugar. Es BB-8 de CMR Gilmer Tech de Sikwani, Perú. En la región del Cusco. Este es el disc drill de BB-8. Bueno, aquí se fue a establecer, cogear mis bloques personalizados. Adelante, atrás, derecha, pos, derecha, izquierda, izquierda, 2. Primero establecer velocidad conductor al 100%. Y establecer velocidad de vuelta al 100%. En mi código me ayudé con los bloques personalizados que son de color rosado. Y con mis bloques, y con los bloques tradicionales que son de color azul. Y también me ayudé con el bloque imán. Para que podamos recoger los discos. Como vemos, el reto consistía en llevar los discos azules a su respectivo casillero. Los discos verdes a su respectivo casillero. Y los discos rojos formaron una fila con una distancia de más o menos de 200 milímetros. Como vemos, está yendo a recoger el tercer disco verde y lo va a dejar en la posición como se indicó en el casillero verde. Y ahora está yendo a recoger el tercer disco verde y lo va a dejar en el casillero verde como se indicó en el reto. Ahora como vemos, por último, está yendo a recoger el disco verde y lo va a dejar en el casillo verde como se indicó en el reto. Excelente. Vemos que volvemos a lo mismo. Ahora mi robot está yendo a recoger el primer disco rojo y lo va a dejar aquí. Coe lo va a dejar aquí, pero los discos rojos deben estar separados con una distancia de 200 milímetros. Muy curioso. Y lo está yendo por el tercer disco rojo. Y lo va a dejar en esta posición. Y ahora como vemos, termine mi reto. Gracias. Podemos, sigue valiendo, así bien el disco rojo no está tan arriba, decía que era en línea y cada 200 milímetros en la mitad. Entonces, cumple las especificaciones muy bien. CMR, MR, GILMERTECH. Wow, yo sé que hay dos equipos que en este momento están pensando de qué quedamos. Primero o segundo, primero o segundo. Y sí, señores, son dos equipos que nos falta por presentar. Y aquí un poquito el suspenso de lo que es RoboJam. Segundo lugar. El segundo lugar se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva, Perú. Bien, lo primero que hicimos antes de programar es... Con el equipo Megatron. CCMR, GILMERTECH, el equipo, el robot Megatron. Ponerle velocidad de conducción y velocidad de vuelta al robot. Y después, a ver, vamos a ver la simulación. Y a ver, vamos a explicar un poquito sobre la programación. He creado estos bloques de acá. Adelante, atrás, coger, derecha, izquierda, soltar. Soltar, coger, es para coger los discos y soltar los discos. Adelante, atrás, derecha, izquierda, es para hacer el movimiento del robot. El reto nos decía llevar los discos de color azul al recuadro azul. Y los discos de color verde al recuadro verde. Y los discos de color rojo, ponerlos en un orden que nos decía en el reto. Que se situan aquí, en esta fila de acá. Y pues como ven, cada uno de estos bloques les hemos puesto dar vuelta a la rotación. Y conducción adelante por un número. Como ven, en cada bloquecito de acá, hay un número 700, 800, 800, 700. Y pues eso nos ha facilitado el trabajo. Ahora, el robot está realizando el reto. Está llevando los discos de color verde hacia el recuadro verde. Es lo que nos decía el reto. Aquí está mi programación. En puro bloques. Pero en algunas partes he combinado con bloques sueltos. Estos azules. Y como ven. Muy interesante. Lo que decía, ¿no? Los equipos peruanes y ecuatorianos utilizaron mucho las diagonales. Y le falta un disco de color verde para llevar al recuadro verde. Bueno, un gran saludo a Marcelo Ortiz de Ambato, Ecuador. Y ese es el último disco de color verde que va a llevar al recuadro verde. Ahora, lo que sigue es transportar los discos rojos y ponerlos en una ubicación que nos decía el reto. Y así es como concluye nuestro reto. Terminando en el recuadro de color. Maravilloso. Aquí, entonces, teníamos aquí a Megatron DCMR y el Marte. Y ya, como se pueden estar imaginando, el único equipo que falta, yo creo que ya está haciendo fiesta en este momento en la casa. En el desayuno. Es desayuno, celebración con desayuno. Y es este equipo, que es, primero que tengo un gran saludo a esta institución educativa, en la cual yo labore, no fueron mis estudiantes. Pero los conozco de muchas competencias, donde muchas veces voy yo con mi colegio, con mis chicas. Y ellos también están ahí y siempre nos saludamos. Y bueno, son unos chicos muy talentosos. No siendo más, el primer lugar se lo lleva. Montessori Beta, Beta Bot, en el BizDrill. Vamos a ver. Hola, entonces, acá tenemos el proyecto de DiskTransport. Entonces, básicamente la manera en que funciona este proyecto, es que dividimos en dos categorías los viajes del vehículo. En primer lugar, están los viajes a recoger los discos y los viajes de devuelta. Todos estos los programamos para que partiran de un punto inicial, que es este. Entonces, por ejemplo, tenemos A1, que sería el que ya recogió. Tenemos B1, que por ejemplo es este. Entonces, lo que hace en B1 es el va por este y vuelve al punto de partida. Entonces, todos los discos van de, van, va, los recoge y vuelve al punto de partida. Y después, para llevarlos, tenemos, acá pueden ver, Take2Blue, Take2Green, Take2Red y Sol. Entonces, básicamente lo que hace es que va, este por ejemplo es Take2Blue, y vuelve al punto inicial. Esto lo que permite es algo modular, que al ser algo modular nos permite, que como no sabemos el reto de antemano, nos permite, uno, hacer las cosas, por ejemplo, de llevarlo a los colores que son mucho más rápido. Y dos, tener, tener una base para poder hacer las cosas nuevas que nos han dicho. Otra cosa, la función Solve, lo que hace, que la tenemos aquí, es que utilizando Ifs, cuando él detecta un cierto color, él automáticamente lo lleva a uno de estos. Si, por ejemplo, la instrucción fuera, llevar los rojos a los azules, lo único que habría que hacer es cambiar esto y ya este código queda funcionando. La última parte, si no la, no nos había tocado antes, entonces, esa, esa, en esa si hubo que programar directamente ahí, y incluso, incluso, eh, el modo, la, la, la cosa modular, por ejemplo, nos permitió el A6 ya tenerlo ahí de una vez y no tener que programarlo así. Y, y ahí ya terminó. Muy bien, lo primero que hicimos antes de... Este era el equipo Beta de Montessori Beta, Beta Bot. Entonces, no chicos, yo creo que lo hicieron todos muy bien, fue muy buen reto. Y bueno, ya vamos a dejar de mostrar aquí la pantalla y vamos a ver los resultados de estos 11 equipos. Entonces, tenemos MicroSchool 4, tenía 88.9. Tenemos a Nova Octopus con 84. RoboKids tenía una penalización, 81 minutos. RoboTeams con 79. Bolívar Coding tiene penalización. Efectivamente, sí tenía penalización. Ambos equipos. Queda con 78. Speedbot. Bolívar Coding, Dismaster con 76. Y luego, siguen nuestros cinco primeros. Nastrateg, vemos la diferencia bastante marcada ahí, del quinto al sexto. Nastrateg Traveller con 58.57. Starbots Galactic Girl con 50.49. Casi se mete en el podio. CMR Gilmertech con 46.19. Megatron de Gingmertech también con 33.49. Y muy rápido que lo hizo. Podemos ver que la diferencia entre el primero, segundo, tercero y cuarto es bastante marcada. De primeros, segundo y tercero de más de 10 minutos del uno al otro. Y bueno, Montesor y Veta con 21.26. Que yo creo que fue fabuloso. Un gran aplauso. Me les quito el sombrero a estos chicos. Lo hicieron muy, muy bien. Se pudieron por ahí meter en el podio en diferentes retos. Entonces, ya, no siendo más, bueno, yo quiero simplemente agradecerles a todos, a todos los chicos, ¿no? Porque me parece que hicieron un gran trabajo. Hicieron un gran trabajo y la verdad sea dicha que es un trabajo donde se ve que son los chicos los que hicieron, los chicos los que programaron. No se ve lo que se ve a veces en algunos, en algunas competencias, ¿no? Donde uno cree que lo que hicieron fue todo lo, que todo lo hicieron los entrenadores. En cambio aquí creo que todo lo hicieron muy bien. ¿Sí? Los chicos, pues, estaba muy claro que sabían qué estaban haciendo. Por lo menos lo explicaron muy bien y, bueno, eso es todo. Creo que no siendo más, muchas gracias. Esto da por terminada esta transmisión. Y, bueno, ahí durante todo el transcurso de estos estuvimos ahí contestando mensajes en esta Premiere. Un gran saludo, un gran abrazo. Cualquier inquietud que tengan, recuerden que nos pueden siempre escribir. Y esperamos que se animen al RoboJam Beta, que será en febrero. Recuerden que en esta competencia tuvimos seis jueces en total. Hemos tenido la competencia. Hemos tenido nueve países, 96 equipos de nueve países. Para febrero, muy importante, que lo vamos a mostrar el video más adelante. Pero para febrero vamos a tener dos retos nuevos. Uno se llama el Steam Task, que es un reto de innovación. Y el Bi-Pet Race, que va a ser una carrera de robots bípedos. Wow, eso va a estar muy emocionante. Espero que les guste. Es algo de lo que estamos tratando de innovar. Algo de lo que estamos tratando de hacer en RoboJam. Estos retos virtuales que se van a seguir siendo virtuales para que sean internacionales. Abramos las puertas del mundo y estemos ahora más juntos que nunca. Como siempre, no olviden suscribirse aquí en YouTube, activar sus notificaciones, síganos para que vean muchos videos de Mr. Roboto. Y esto fue todo por hoy. Mr. Roboto en RoboJam. Robótica para mentes inquietas.